Muy buenas tardes señoras y señores, nos reunimos en esta tarde con el objetivo de otorgar el reconocimiento de profesora emérita a la licenciada Lucero Arboleda de Roa, primera dama y segunda persona que los recibe en toda la historia del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec. El reconocimiento de profesor emérito se otorga sobre la base del reglamento del personal académico que en su capítulo 11, artículo 103, define al profesorado emérito como la distinción asignada a académicos, académicas o profesionales para reconocer aportes a la misión, principio y valores del Intec y de su comunidad o al desarrollo de la educación del país. Este reglamento también establece que la instancia que otorga el reconocimiento es el consejo académico del Intec a través de una solicitud a la rectoría. Le pido ponerse de pie para recibir a nuestras autoridades, quienes presidirán esta ceremonia. El doctor Rolando Guzmán, rector del Intec. El doctor José Félix Marrero, vicerector académico. El doctor Víctor Gómez Valenzuela, vicerector de investigación y vinculación. El ingeniero Alfonso Casasnovas, vicerector de administración y finanzas. Profesora Leticia Mendoza, decana del área de ciencias básicas y ambientales. Doctor Armando Barrio, decano del área de economía y negocios. Doctor Miguel Robiu, decano del área de ciencias de la salud. Doctora Dalu, rey decana del área de ciencias sociales y humanidades. Profesor Juan Ramos, director de finanzas. Y con ellos recibimos ahora en este auditorio a la licenciada Lucero Arboleda de Roa, reconocida hoy como profesora emérita del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec, por su admirable dirección de la biblioteca Emilio Rodríguez de Morici, su ejemplo de liderazgo y aporte de iniciativas innovadoras en beneficio de la educación superior. Como ya dijimos, la profesora Arboleda es la segunda persona y la primera mujer que recibe esta distinción en nuestra colmena. Solicito permanecer de pie porque ahora vamos a escuchar el himno del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Enfrentamos, confiamos el futuro, elevando la enseñanza del interés. Con la ciencia, el servicio y el estudio, tiene el hombre su guía para el pie. El trabajo es esfuerzo y es constancia, de la abeja aprendemos su tesor. Y matices pegados en sus alas, abren surcos de vida, fe y amor. Compañeros, tengamos la esperanza, que la tierra borriendo con su voz. Juventud que se sabe destinada a forjar una nueva sociedad. Juventud adelante que en el alma ya han brotado los frutos de la paz. De las voces mazonas de este espacio, las ideas virtuales del saber. Va fluyendo, falquemos ya seistling, ¡Vamos en lo alto conforma la INTEX! Para la celebración de este acto, INTEX se adhiere a las medidas de distanciamiento y limitación de aforos recomendadas por las instancias estatales y por nuestros lineamientos institucionales. Por tanto, rogamos a cada uno y a cada una de ustedes utilizar sus mascarillas y mantener el distanciamiento en todo momento durante este acto. El ingeniero Jordi Portet, presidente de la Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, dará formal apertura a esta ceremonia. Compromisos ineludibles han impedido la presencia del ingeniero Portet, sin embargo, expresará sus palabras de apertura bajo la modalidad que ha predominado en estos momentos, la virtualidad. Iniciamos oficialmente este acto de concesión de la distinción de profesora emérita a la licenciada Lucero Arboleda. Procedamos, pues, según el orden previamente establecido. En este momento, el profesor Rafael Toribio, pasado rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y seleccionado por la rectoría para estos cines, procederá a dar lectura a la semblanza de la profesora Lucero Arboleda de Roa. Por un poco más de una década colaboraron juntos en esta colmena, él como rector y ella como directora de la Biblioteca Emilio Rodríguez de Mauricio. Además, un hilo fuerte e indeleble lo suena, la amistad. Con ustedes, el profesor Rafael Toribio. Buenas tardes. Quisiera primero agradecer a la rectoría por haberme distinguido con hacer la semblanza de doña Lucero. Son muchos años que permanecimos, muchos avatares juntos. Al pensar en las palabras que debía pronunciar en esta ocasión, me vinieron a la mente momentos vividos y sufridos junto a doña Lucero, en los esfuerzos por convertir en realidad algo que era un autofía. Y entre esas cosas, recordé algunas que contaban. Primero fue que INTEX siempre se adelantaba a los tiempos. Y recuerdo que creamos, a inicio de los 70, un centro de asistencia técnica a las empresas, el SEAT. Y recuerdo que un consultor de ONU y que vino nos hizo saber que éramos bastante avisados porque teníamos un centro de asistencia a la empresa, pero todavía no teníamos una universidad. También recordé las consecuencias de haber nacido como un grito de rebeldía en la educación superior. Porque donde las dan, las toman. Y del cuestionamiento primero, se pasó en el primer lugar de una institución que, sin pretenderlo, era testimonio de lo que tenía que hacer, que no se estaba haciendo en la educación superior. Recuerdo también algo muy relacionado con la biblioteca, que fue el embargo de las cuentas bancarias de INTEX a los pocos días de pagar el sueldo de Navidad. Y se debió el embargo porque demandamos al ingeniero que construía en la biblioteca porque se había retrasado enormemente y en el contrato había una penalidad. Y hicimos bailar el contrato y nos embargaron las cuentas. Pero pudimos resolverlo. También recordé la negociación con el Banco Central para negociar el pago de la deuda que INTEX compran para las edificaciones físicas del campo. En aquella época no había riesgos cambiarios. Quien se endeudaba tenía que correr. Pero después de la intervención del Fondo Monetario por la crisis económica de los 80, resulta que cuando fuimos a pagar, entonces nos aplicaron el riesgo cambiario. Y recibimos dólares a 3.15 y teníamos que comenzar a pagarlo a 18. Y si se subía teníamos que pagar. Entendimos que INTEX estaba en riesgo de desaparecer si no se resolvía de esa manera. Y se logró una negociación con el Banco Central a través de facilidades que le dábamos para la matrícula de personas del banco. Y eso hizo posible que pudiéramos supervivir. También recuerdo en momentos de dificultades económicas que solicitamos un crédito, un préstamo a un banco. Y cuando en las negociaciones nos dijeron que lleváramos la firma solidaria de algunos miembros de la Junta de Seguridad. Y aunque necesitábamos el dinero, decidimos no aceptarlo. Porque entendíamos que el préstamo era a esas personas de la Junta de Regentes que estaban dispuestas a hacerlo, pero no a la institución. Y nos arreglamos de otra manera. Y también recordé, viendo las instalaciones que dispone esta institución en este momento, lo precario fueron los inicios. Cuando, por ejemplo, se daba docencia por las noches en aulas donde en el distrito no había planta eléctrica y habían apagones permanentes y prolongados. Y en algunas noches, en una aula, lo que se alumna de la luz para dar docencia era una lámpara de gas. Pero nada, son solo recuerdos de problemas que fueron superados, pero que estrecharon las relaciones entre los miembros del equipo directivo y nos hicieron compartir juntos penas y alegría. Y doña Lucero estaba ahí. Inicio mis palabras formales de presentación de la Semblanza señalando que Lucero Arboleda es colombiana de nacimiento y dominicana de corazón y por decisión. Vino al país para quedarse y contribuir de manera destacada a la bibliotecología y a la divulgación científica en todo el ámbito nacional. Sus aportes han sido tan significativos que en esta materia hay un antes y un después de doña Lucero. A lo largo de estos años me he preguntado por qué doña Lucero optó por un proyecto en construcción como era INTEC en los años 70 en que solo había visión de futuro, voluntad de caminar en esa dirección, pero muy pocos recursos económicos que le dieran viabilidad. Quizás la respuesta está en que aún cuando no se tenían recursos económicos había conciencia sobre la importancia de la biblioteca y de la investigación. Por eso, desde los precarios inicios siempre de consignar un fondo para brindar apoyo a estas dos esenciales tareas del quehacer universitario. Creo que esa fue una de las razones que le ayudaron a tomar la decisión de acompañarnos en tiempos tan heroicos y difíciles. Las características de la edificación, que es el edificio central y principal del campus, así como la conceptualización de la biblioteca, son aportes de doña Lucero y también de Manuel Roa, su compañero de vida y colega profesional. Alimentaron al arquitecto con sus conocimientos técnicos en el diseño del edificio y definieron el qué, para qué y el cómo de lo que sería la biblioteca de INTEC. Paso ahora a resaltar algunos de los rasgos que pienso mejor definen a doña Lucero. Perseverancia, responsabilidad y entrega a un trabajo que siempre entendió como un servicio y al que se ha dedicado toda su vida. Pasión por el trabajo bien hecho, que a veces llegaba a la exigencia de la perfección, empezando por ella. Y con esa misma pasión siempre defendió sus puntos de vista, valorando el parecer de los otros, sin claudicar ni desdecirse nunca. Entender y defender la biblioteca como un servicio a los estudiantes y profesores. Para los primeros, estudiantes, en la búsqueda de la equidad y la igualdad de oportunidades y aprendizajes que posiblemente no disponían en sus hogares. Y para los segundos, los profesores, la oportunidad de ampliación y profundización de los conocimientos. Pero también abierta a la comunidad, así como a los estudiantes y profesores de otras universidades. También a los estudiantes del nivel preuniversitario. Mientras que en otras bibliotecas universitarias el usuario tenía que presentar el carnet de la institución, en la biblioteca de INTEB bastaba solo presentar un carnet de identidad, usualmente la cédula de identificación. También acompaña a doña Lucero, una visión de adelantarse a los tiempos, materializado en la preparación del acervo bibliográfico para cuando la digitación fuera posible y la renovación personal para adaptarse a los cambios, lo que le permitió asumir las nuevas tecnologías y aplicarlas a la organización de la biblioteca y a los servicios que ofrece. Gracias a sus desvelos y a esta capacidad de visión hacia el futuro, tuvimos la primicia en la informática, digitalización, consultas remotas y acceso a fuentes de datos aplicados a los servicios de la biblioteca. En la comunidad académica nacional, INTEB es reconocido por la excelencia de su biblioteca, concretizado en la calidad y accesibilidad de sus servicios. INTEB es identificado y valorado con y por su biblioteca. Y la biblioteca de INTEB no puede pensarse sin la labor desarrollada durante 44 años ininterrumpidos por Lucero Arboleda de Roa, doña Lucero, a quien hoy merecidamente hacemos este homenaje. Muchas gracias, Lucero. Muchas gracias al profesor Rafael Torilio por presentarnos la asemblanza de doña Lucero Arboleda. Invito ahora al doctor José Félix Marrero a este podio para dar lectura a la resolución del Consejo Académico que concede la distinción de profesora emérita a doña Lucero Arboleda. El Consejo Académico en atención a la solicitud presentada por la retoría, la cual se funda en el artículo 103 del Reglamento de Personal Académico que concede a este organismo la facultad de otorgar distinciones, resuelve reconocer a la licenciada Lucero Arboleda como profesora emérita del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en razón de que su trayectoria satisface ampliamente los criterios para tal reconocimiento. Muchas gracias a nuestro vice-rector académico el doctor José Félix que se mantiene acá en este espacio y en este momento invito a la profesora Lucero Arboleda de Roa a colocarse en el lugar indicado para la imposición de la banda académica. Me permito invitar también al doctor Rolando Guzmán rector del INTECH a ocupar también el lugar indicado en este espacio. El doctor Rolando Guzmán rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo junto al vice-rector académico doctor José Félix Marrero imponen la banda académica que distingue a la profesora Lucero Arboleda como profesora emérita del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Profesora emérita es la distinción asignada a académicos y profesionales para reconocer los aportes a la misión a los principios y a los valores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de su comunidad o al desarrollo de la educación superior en el país. Como decíamos anteriormente la profesora Lucero Arboleda de Roa es la segunda persona en recibir esta distinción y la primera mujer en hacerlo en este instituto. Invitamos ahora la profesora Lucero Arboleda de Roa a proceder con la firma del libro de profesora emérita de esta institución. Este momento permanecerá grabado con cariño y admiración en la historia de nuestra colmena. Nuestro rector doctor Rolando Guzmán y nuestro vicerector académico doctor José Félix la acompañan como testigos especiales de esta magna ocasión. Profesora emérita del Instituto Tecnológico de Santo Domingo doña Lucero Arboleda Procedemos ahora a la entrega del certificado de profesora emérita a la licenciada Lucero Arboleda de Roa El certificado dice Instituto Tecnológico de Santo Domingo fundado el 9 de octubre de 1972 El Consejo Académico en atención a la solicitud presentada por la rectoría y de acuerdo al establecido en el reglamento de personal académico confiere a Lucero Arboleda de Roa la distinción de profesora emérita en reconocimiento a su admirable dirección de la biblioteca Emilio Rodríguez de Morisi a través de la cual contribuyó a la construcción del modelo educativo INTEC y aportó un ejemplo de liderazgo para la gestión de iniciativas innovadoras en beneficio de la educación superior firmado y sellado en Santo Domingo capital de la República Dominicana el 29 de octubre del año 2020 José Félix Marrero vicerector académico Rolando Guzmán rector registrado bajo el número 2 libro número 1 folio número 1 gracias doctor José Félix vicerector profesora emérita Lucero Arboleda por favor les pido que ocupen sus asientos y en estos momentos el doctor Rolando Guzmán rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo pasará este podio desde el cual introducirá la disertación de la profesora Lucero Arboleda ilustrísimos señores e ilustrísimas señoras académicos académicas amigas y amigos habiéndose ya cumplido con las formalidades del lugar ha llegado el esperado momento de escuchar las palabras de nuestra homenajeada y agradezco mucho el honor de presentarla ante ustedes como una forma de reverencia ante la tradición intesiana de valoración del tiempo no voy a repetir las razones que motivan nuestro acto de esta tarde puesto que ya fueron dichas en diversas formas por quienes me han precedido en cambio me limitaré a reafirmar el agradecimiento del consejo académico y a través del consejo de toda la comunidad intesiana a doña Lucero Arboleda por una trayectoria de vida dedicada al servicio de país y de nuestra institución sabemos bien que honrar honra y en la tarde de hoy todos los sintesianos nos sentimos especialmente honrados recibamos con aplausos las palabras magistrales de doña Lucero Arboleda muy buenas tardes voy a hacer dos aclaraciones antes de iniciar mi presentación una que como estamos convocados a este acto presencial y virtualmente mi dedicatoria va a tener en cuenta también esa comunidad virtual y en segundo lugar pedir disculpas si hay algunas diapositivas de la presentación que voy a hacer que no funcionan tan bien en tema de compatibilidad de archivos así que con la venia de ustedes voy a dar inicio a mi presentación en primer lugar señor presidente de la junta de regentes ingeniero Jordi Portet señor doctor Rolando Guzmán rector del INTEQ señor vicerector académico doctor José Félix señor vicerector de investigación y vinculación doctor Víctor Gómez Valenzuela señor vicerector de administración y finanzas ingeniero Alfonso Casasnovas honorables miembros del consejo académico directores autoridades académicas y administrativas señor Rafael Toribio exrector del INTEQ señores exrectores del INTEQ respetables maestros y maestras del INTEQ colegas bibliotecarios entrañables amigos y amigas queridos miembros de mi familia que comparten este significativo momento conmigo de manera presencial o de manera virtual en primer lugar mi compañero de vida mi soporte Manuel nuestros amorosos hijos Manuel Eduardo y Nathalie y Nathalie con la presencia virtual Lucerito y Javier y José Manuel y Rey y Celín y por supuesto esos hijos del alma los nietos con el profundo respeto que me inspira la generosidad permítanme expresar mi gratitud a quienes han hecho posible este acto tan pulcro en el protocolo académico como trascendente y cálido para mí y para mi familia este encuentro resulta muy especial porque vamos a hablar del indisoluble lazo que me ha unido a esta institución mi condición de bibliotecaria única posición que desempeñé durante 44 años trataré de honrar esta singular ocasión para que desde lo mejor del pensamiento pueda acariciar nuevos ideales ahorcajándolos en el pensamiento crítico como elemento clave para la construcción de una realidad que reivindique el papel de la biblioteca como instancia de articulación social en torno al conocimiento gracias al INTEC por regalarnos la oportunidad de viajar en busca de ese tiempo perdido que no es precisamente para meternos en la memoria de Marcel Rust como narrador sino para tratar de ver si en alguna medida penetramos en el alma del bibliotecario como maravilloso artífice de la biblioteca de la biblioteca ella que ha sido el lugar de trabajo de filósofos de humanistas y de obreros del saber ella que ha sido reivindicada por Michelle Focal quien dice y cito la biblioteca es el telar de las citas los nombres los libros y las letras es el hilar de ciertos discursos y de sus prácticas de las lecturas sin tiempo y sin nombre verticales transversales o diagonales en el círculo de los retornos y del reflujo concéntrico es geografía es cartografía es hermenéutica sin tal pretensión fin de la cita nos aproximaremos al tema a través del ecosistema de la biblioteca y del bibliotecario como su gestor con tal propósito abordaremos aunque fugazmente tres aspectos fundamentales el ser y el quehacer bibliotecario profesión y vocación el libro la biblioteca y su espacio y el lector ser bibliotecario profesión y vocación la última edición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice que profesión es cito empleo facultad u oficio que alguien ejerce que alguien ejerce y por el que percibe una retribución fin de la cita en tanto que vocación es cito inclinación a un estado una profesión o una carrera la primera convoca la obligación pues de ella se vive la vocación convoca en tanto la inspiración pues con ella se es la sana convergencia de profesión y vocación pareciera ser la clave para un quehacer que tenga en el ser humano su causa y su efecto este planteamiento hace pertinente compartir con ustedes algunas ideas inspiradas en la obra de Ángel Esteban titulada el escritor en su paraíso 30 autores que fueron bibliotecarios pidiendo excusas al respetado autor permítanme realizar una profana contabilidad de los datos que nos revela esta obra en ella se reseñan como bibliotecarios 20 eminentes autores europeos un estadounidense y nueve latinoamericanos 21 de ellos vivieron entre los siglos 18 19 y 20 y 9 entre los siglos 16 y 17 la intención de poner a disposición de ustedes estos beneméritos creadores es señalar donde ustedes podrán ver nombres que van desde Borges hasta Mario Vargas pasando pasando por la intención de poner a disposición de ustedes estos beneméritos creadores es señalar que según mi humilde opinión todos son venerables figuras de las letras pero no pasan de 10 los que realmente fueron auténticos bibliotecarios uno que se destaca es Goethe ese famoso autor alemán con una excelente y vanguardista visión de la gestión bibliotecaria para la mayoría de los demás las responsabilidades afines al que hacer bibliotecario les resultaba muy aburrida y sobre todo drenaban el tiempo que ellos querían dedicar a satisfacer su verdadera vocación ser escritores he ahí una clara diferencia entre el oficio y la vocación el oficio podemos ejercerlo haciendo uso de nuestra dimensión cognoscitiva la vocación es razón y pasión ambas actuando armoniosamente en pro de unos ideales que trascienden al individuo desde Platón figura central de la tradición filosófica europea hasta nuestros días son múltiples las ideas en torno al bibliotecario por ejemplo Ortega y Gasset quien siguió a Platón hizo al bibliotecario domador para aludir a su misión de filtro de dominador de ese exceso de lo que él consideraba en aquella época era una selva de información también médico higienista que administra la lectura otros visualizan al bibliotecario desde las diferentes atalayas de las funciones que se entiende está llamado a asumir el técnico el pedagogo el mediador entre biblioteca y docentes el gestor de la información el intermediario entre los usuarios y el universo de información disponible el precursor en el uso de las SIC etcétera etcétera todas de alguna manera nos dicen que las complejas demandas de la sociedad y las capacidades de los bibliotecólogos trascienden la biblioteca y los usuarios y nos obligan a replantear el alcance de su misión a la luz de los desafíos que cada modelo de sociedad reclama y que podemos visualizar con facilidad en el marco de los paradigmas del cambio social que nos propone Moravec este esquema ilustra las consecuencias del cambio acelerado en nuestra sociedad que son palpables a través de los tres paradigmas sociales que se denominan sociedad 1.0 sociedad 2.0 y sociedad 3.0 la sociedad 1.0 como sabemos refleja las normas y prácticas que prevalecieron desde la sociedad preindustrial hasta la sociedad industrial por su parte la sociedad 2.0 hace referencia a las enormes transformaciones sociales que están teniendo lugar en la sociedad actual y que encuentran su origen principalmente en el cambio tecnológico por último la sociedad 3.0 alude a la sociedad de nuestro futuro más inmediato para la que se pronostican enormes transformaciones producto del cambio tecnológico acelerado los desafíos de cada nuevo paradigma o los desafíos mejor que cada nuevo paradigma deja planteados a las instituciones dedicadas a la promoción de la educación y de la cultura nos ofrecen elocuentes pistas del valor de una instancia que como la biblioteca representa una natural aliada de una educación integral que habilite al ciudadano para asumir el cambio en seis cruciales tópicos que van desde las relaciones básicas hasta la concepción del espacio en este punto parece pertinente desentrañar la configuración del etos del bibliotecario teniendo en cuenta la ideología tejida a su alrededor para ello voy a auxiliarme de leonardo boff ese accesible filósofo de la contemporaneidad quien nos dice cito cada grupo social o clase proyecta una ideología una ideología una visión general de las cosas la razón es que la cabeza piensa a partir de donde pisan los pies si alguien tiene los pies en la favela tiene una cierta idea del mundo y de la sociedad si alguien tiene los pies en un apartamento de lujo junto a la playa tiene otra idea del mundo y de la sociedad conclusión no solo el individuo sino también cada grupo social o clase elaboran inevitablemente su visión de la vida y del mundo a partir de su lugar social fin de la cita la cita de leonardo boff tiene relación con un generalizado axioma en el mundo occidental desde el siglo 19 según el cual primaba la idea de que todo bibliotecario es o debería ser un humanista así lo ratifica el hecho de que de esta pequeña muestra de escritores que trabajaron como bibliotecarios el mayor número vivió y actuó durante el siglo 19 pero en este punto hay que reflexionar a qué concepción del humanismo nos estamos refiriendo aquel humanismo bipolar que anida en su retórica benevolente de igualitarismo y por otro lado tiene su brutal práctica generadora de genocidas de catómbres como Fauchi Hiroshima y palestina según Sloterdijk el humanismo como ideología para la profesión bibliotecaria pierde toda densidad desde el momento en el que las formas subterráneas progresivas en las que el humanismo a lo largo de dos siglos fue sometido a un vaciamiento de sustancia antes de ser abandonado bajo la forma de una mera cáscara retórica sentimental que ya no está en condiciones de cumplir con aquello que en sus épocas más inspiradas prometía en ese sentido la primera interpelación conceptual es la vigencia del idealismo es la vigencia del humanismo tanto como ideología como en el sentido de la concepción del mundo pero en el caso de la bibliotecología valdría la pena cuestionarse estamos apelando a esa ideología maravillosamente dibujada por Francis Bacon en la frase conocimiento es poder parafraseada como información es poder y a propósito de la cual Sloterdick nos dice esa frase citada hasta la saciedad pierde su trivialidad aparente tan pronto se entiende lo que efectivamente quiere decir que el saber mecánico confiere poder y que el saber operativo produce soberanía ilustración así pues no es solo ni tanto una transformación de la mentalidad colectiva tendiente a la democratización del poder significa en primer término y de manera fundamental la competencia para la construcción de máquinas y por consiguiente el empleo de máquinas contra la mera naturaleza en unión con su aplicación contra hombres no ilustrados sin de la cita estas reflexiones nos colocan frente al trasfondo ideológico y político de la profesión bibliotecaria que más que ninguna otra excepto el derecho depende de las fuerzas culturales políticas y sociales dominantes sobre el particular se advierte que la actitud acrítica del profesional de la bibliotecología lo convierte en ciervo del sistema vigente con el riesgo de emular los vicios de este y sin una participación como gestor de cambios del ecosistema bibliotecario con impacto en lo cultural en lo político y en lo social miremos por un instante la situación de las bibliotecas en algunos momentos de la historia de la república dominicana largos periodos de conculcación de las libertades individuales y colectivas durante ominosos periodos dictatoriales nos legaron sólidas bibliotecas personales o privadas y frágiles bibliotecas públicas y en este momento histórico por supuesto no puedo dejar de mencionar la escasez la precariedad la casi ausencia de proyectos especialmente del mundo académico dirigidos a la conformación de un capital o un patrimonio intelectual dominicano digital como aporte esencial a la docencia y a la investigación carencia que ha adquirido tintes dramáticos en estos momentos en que estamos obligados a la virtualidad por eso la responsabilidad del bibliotecario como gestor colectivo de derechos relacionados con la propiedad intelectual y el libre acceso a la información aunque con sustanciales asumisión y funciones siempre nos permiten traer al plano de la conciencia el alcance y el modus operando de esta responsabilidad social del bibliotecario marco axiológico como faro del marco operativo en el paradigma social vigente la virtualidad globalizada de la información no es discutible ni eludible pero comporta serios desafíos que nos colocan frente a la responsabilidad de tratar de armonizar y moderar las tecnologías en nuestra profesión con los aspectos teóricos que conforman el marco de pensamiento crítico de la profesión por ejemplo el uso acrítico de medios tecnológicos puede traicionar aún nuestras mejores intenciones y nuestros más caros compromisos con la democratización del acceso a información la hibridez de nuestros sistemas integrados de información bibliográfica puede conducirnos fácilmente a soluciones tecnológicas que en alguna medida contraríen el propósito de biblioteca como instancia de servicio público no importa si es universitaria nacional o pública me explico cuando utilizo licencias propietario para por ejemplo solo a través de una herramienta de descubrimiento facilitar el acceso a todos los recursos de mi biblioteca incluido el catálogo público debo asegurarme de que no le estaré cerrando el acceso a todo aquel que no pueda identificarse a través de un password institucional de manera que la tecnología sea una fiel aliada del propósito de mantener una política de puertas abiertas la generosa vigencia de un marco axiológico no es por tanto un simple recurso retórico es preciso darle corporeidad en la arquitectura de los procesos y de los servicios de la biblioteca territorio laboral en la economía de las ideas el perfil profesional del bibliotecario permite un espacio de acción que trasciende la biblioteca pues incluye puestos como gerente del conocimiento jefe ejecutivo de información consultor entre otros pero aun cuando las oportunidades laborales cambian el objeto de estudio de la ciencia de la información permanente los neologismos para describir el quehacer del profesional de la información siguen incrementándose en la medida en que avanzan las tecnologías los métodos y las herramientas para brindar servicios de información aportando así drásticos cambios al alcance de la profesión según Hernández Pérez y Rodríguez Mateos cito las grandes iniciativas para definir las competencias de los profesionales de la información se generan en tres espacios distintos y convergentes a la vez un nivel político un nivel profesional y un nivel educativo el tratamiento de los tres niveles por supuesto desborda las posibilidades de esta presentación sin embargo me gustaría que en el plano político tuviéramos en cuenta la advertencia que nos hace rogado sobre el mundo de significados que evoca en el imaginario colectivo la imagen del bibliotecario la imagen social del bibliotecario tiene que ver con el origen empírico del quehacer bibliotecario hay una invisibilidad del profesional bibliotecario hay una feminización de la función bibliotecaria hay una imagen conservadora traída del medioevo y por supuesto las políticas públicas educativas y bibliotecarias son totalmente ineficaces vamos a decir que esta imagen social que apela a estereotipos en modo alguno la estoy evocando en este momento en contraposición a los paradigmas emergentes que han motivado en todas las profesiones absolutamente en todas un replanteo epistemológico en los ámbitos físico cognitivo y social en el caso de los bibliotecarios su ejercicio adquiere todas las tonalidades que ofrece la continua mutación de los soportes que registran el conocimiento desde el impreso hasta todas las modalidades de medios para registro virtual proyectándolo como pieza clave de una profesión que cada vez más se insinúa como el espacio ideal de convergencia de lo textual de lo virtual y de lo cognitivo para ello hay que saber mirar la información en todas sus dimensiones pues quienes trabajamos todos los días en los diversos procesos de gestión de productos y servicios de información tendemos a relacionarnos con ella dentro del complicado ciclo de transferencia de insumos de conocimiento con la presencia de cada vez más actores los cuales generan complejas relaciones sociales y económicas que con frecuencia tienden a polarizar nuestra atención entre lo informacional como categoría ontológica independiente diferente desde lo físico material vale decir soporte material o continente y mensaje o contenido sobre el particular se nos ofrece una alternativa a través del autor Floridi para abordar la información desde una doble perspectiva la información como realidad que es la información que surge de la interacción del hombre con la información que aporta el universo es la información que le permitió a los primitivos saberla ahora sin tener reloj y la información acerca de la realidad que es una información semántica fruto de una reelaboración la información acerca de la realidad que es la que produce ese gran volumen de documentos de todo tipo vista desde el incesante itinerario de las migraciones textuales interpela a los bibliotecarios sobre aspectos que han merecido siempre una justificada atención veamos algunas de las que se nos presentan como más acuciantes dos primero la robustez o fortaleza del medio electrónico como hábitat de las palabras y de los pensamientos que ellas expresan hasta ahora de lo que sí podemos dar fe es de aquellos soportes que durante siglos han dado fiel testimonio sobre la evolución del pensamiento humano nos referimos por supuesto al papel en el caso de lo electrónico esa robustez está por demostrarse lo que sí resulta evidente son las onerosas consecuencias de un cambio tecnológico acelerado aguijoneado por una voraz industria que convierte en obsoleto nuestro parque tecnológico incluso antes de que lo hayamos disfrutado a plenitud poniendo así a la biblioteca en una situación de dudosa sostenibilidad económica pues el volumen de demanda de nueva tecnología es por mucho inversamente proporcional a los presupuestos asignados a la biblioteca aquí el papel del bibliotecario se redimensiona pues no sólo debe velar por hacer de la biblioteca un proyecto sostenible socialmente sino también económica y tecnológicamente el otro aspecto es la hibridez que en materia de soportes hay que mantener y que obliga a la coexistencia de lo impreso con lo digital en momentos en que prevalece la falsa falsa idea de la radical sustitución de todo soporte físico por el soporte electrónico situación con consecuencias claras en cuanto a la concepción del espacio de la biblioteca la información como realidad y la condición del bibliotecario como testigo de excepción de la evolución de la tecnología que hace posible la circulación del saber compromete en mucho la versatilidad intelectual del bibliotecario quien deberá estar igualmente listo para trabajar en el museo como para ser guía coordinador o miembro de equipos de trabajo en proyectos de información dirigidos a impactar tanto a nivel institucional como nacional o internacional por eso no dudamos en aceptar que el quehacer bibliotecario cada vez es cada vez más desafiante y menos tolerante a la frágil excusa de los estudios o las actitudes conformistas tiene un campo de acción mucho más versátil tanto desde las posibilidades y retos que brinda la singularidad del dato o de la información las demandas del soporte que lo transfiere las expectativas de los usuarios hasta la policromática función de la labor de curación de importantes volúmenes de información a través de bases de datos o repositorios institucionales esa versatilidad en el campo de acción nos coloca frente a ofertas de empleo en las que el requisito más importante es la formación primaria en información y documentación reconociendo así que la fortaleza de los bibliotecarios radica en la gestión y mantenimiento de las colecciones sean estas físicas o digitales ese es un ejemplo de una oferta de trabajo para un sistema de información geográfica donde por supuesto los conocimientos básicos deben ser en información y en documentación el libro la biblioteca y su espacio parada nos indica que históricamente el espacio bibliotecario nunca fue el mismo ya que existieron diferentes maneras de diseñarlo desde las bibliotecas de mesopotamia en los orígenes del libro hasta la conquista de la sala de lectura en las bibliotecas universitarias renacentistas y modernas en definitiva los conceptos de lo que articulaba un espacio bibliotecario fueron múltiples y dependieron de las concepciones del dispositivo bibliotecario y sobre todo de las mentalidades de cada periodo el espacio social es otro de los aspectos apasionantes a considerar la aparición del libro impreso movilizó fuerzas sociales que han ido evolucionando al ritmo de la tecnología y del cambio social que ella genera el autor el amanuense el ilustrador el editor el librero el proveedor de contenido el bibliotecario el lector son parte de ese ciclo de conocimiento entonces en el paradigma social actual debemos plantearnos la nueva geografía bibliotecaria como parte de los elementos decodificadores del futuro de las bibliotecas entendidas como espacio al servicio de los valores inmanentes como la gestión de derechos colectivos de acceso libre a la información y como democratizadora de las herramientas y recursos para la movilización de información con vocación de conocimiento ese nuevo espacio al igual que los anteriores pasa por considerar primero el lugar que ocupa cada uno de los gestores del conocimiento y en segundo lugar el recurso medio o soporte utilizado para transferir el conocimiento sobre el particular Luis Anglada nos recuerda que internet ha consolidado la disociación entre la información en sí y su soporte documental en realidad se trata de un soporte o medio que configura su espacio de otro modo pero no por ello sustraído de las dimensiones de la biblioteca entonces la biblioteca en espacios heterodoxos perdón está llamada a configurar una personalidad híbrida capaz de responder a las demandas de cada estación que la historia de la humanidad plantea convirtiendo tiempo y espacio en dimensiones perfectamente manejables asumiendo la cultura del cambio y dispuesta a hacer de la tecnología una insonayable aliada es aquí donde radica el problema de la biblioteca en el tercer mundo pues si el concepto de biblioteca en el tercer mundo era frágil cuando tenía corporeidad en el documento impreso ¿cómo le damos corporeidad en un mundo digital que al tiempo que encandila con la magia de la tecnología luce carente del aval de un proceso civilizatorio basado en la solidez de la cultura escrita y finalmente el lector conforme los signos del actual paradigma social 2.0 que nos plantea Moravec el lector disruptivo el usuario interactivo de nuestras bibliotecas es un navegante y explorador insaciable tratando de conquistar dimensiones espaciales que apuntan hacia el infinito fugaces cada vez menos vinculadas a lo local y en constante fuga hacia la fragmentación de lo global en ese orden de ideas Lipou hace cerca de 20 años ya nos advertía que no son los usuarios los que se alejan de la biblioteca es esta la que no está en su territorio en este punto la alianza educación biblioteca es crucial para superar el desconocimiento por parte de la comunidad educativa del real potencial de los maestros y de los bibliotecarios como promotores de nuevas sensibilidades a través de alternativas formas de alfabetización como lo es la alfabetización informacional que tiene como propósito dotar al individuo de ese conjunto de habilidades o por qué no decir la alfabetización visual y por supuesto por qué no hablar de la alfabetización multicultural la barrera entre lectores y biblioteca también pasa por el desconocimiento del potencial del bibliotecario como gestor de nuevas expresiones de la información elemento clave para la conformación de un nuevo ecosistema al servicio de la docencia y la investigación las preocupaciones teóricas y prácticas de la bibliotecología que tratamos de modelar día a día a través de una labor bibliotecaria pasarán a ser historia buena o mala pero de lo que podemos estar seguros es que cada uno aportamos un poquito a ese legado cualquiera que sea su peso consciente de ello parece pertinente recordar la sede de obra El gato pardo de Tomás Lampedusa en la que el príncipe Tancredi le recomienda a su padre en la que el príncipe Tancredi le recomienda a su padre si queremos que todo permanezca como está es necesario que todo cambie si queremos que las bibliotecas sigan siendo puntos de convergencia de lo mejor del ser humano debemos asumir con todas sus consecuencias la cultura del cambio esa cultura debe ser ejercida en el territorio de la autenticidad motivo suficiente para que con relación a la biblioteca nos preguntemos cuál es el espacio actual que les da forma y les brinda la posibilidad de su propia y novedosa identidad la respuesta no es sencilla solo queremos recordando a Borges quien nos dijo que la realidad es la actividad del pensamiento y si la actividad es la realidad del pensamiento queremos pensar en la biblioteca en la biblioteca abierta y universal que ocupa una posición privilegiada para servir de nexo en un mundo cuyos contornos lo definen la fuerza del pensamiento libre muchas gracias muchas gracias a nuestra profesora emérita lucero arboleda de roa y le pido por favor doña lucero que se mantenga acá cerca de mí porque en esta ceremonia solemne también queremos introducir un sentimiento de calidez y para ello pido a nuestra directora ejecutiva de gestión de personas la profesora yolanda salazar acompañar a doña lucero porque ella en nombre de toda esta colmena le va a entregar a doña lucero el carnet institucional del intec con el objetivo de asegurarnos que doña lucero arboleda de roa continúe siendo parte de esta colmena como una abeja inolvidable e importante doña lucero con este símbolo intesiano le expresamos que esta es su casa y que será y es siempre bienvenida muchas gracias profesora yolanda salazar muchas gracias doña lucero y llegado el final de este acto pedimos al presidente de la junta de regentes a nivel virtual el ingeniero jordi portet cerrar oficialmente esta ceremonia habiendo cumplido habiendo cumplido con todos los reglamentos y las costumbres del intec damos oficialmente por concluida esta ceremonia y para cerrar este acto pedimos a todos los presentes ponerse de pie mientras salen del salón las autoridades en el orden establecido profesora profesora emérita lucero arboleda de roa seguida por nuestro rector doctor rolando guzmán el doctor jose félix marrero vicerector académico el doctor víctor gómez valenzuela vicerector de investigación y vinculación el ingeniero alfonso casasnovas vicerector de admisión y finanzas el doctor miguel robiu decano del área de ciencias de la salud el doctor armando barrios decano del área de economía y negocios la doctora dalú lordei decana del área de ciencias sociales y humanidades la profesora leticia mendoza decana del área de ciencias básicas y ambientales el ingeniero arturo del villar decano del área de ingeniería y el profesor juan ramos director de finanzas muchas gracias a todos a todas por su presencia y a todos los amigos que han seguido este evento desde distintos lugares del mundo a través de la transmisión en nuestro canal de youtube feliz resto de la tarde de la tarde de la tarde Gracias.